Cristo resucitado, gracias por estar aquí conmigo en esta nueva casa de oración. Hemos apenas leído el capítulo 8 del Evangelio de Marcos y el Señor quiere abrir nuestros oídos hoy mismo porque quiere que encontremos la felicidad. Él es nuestra felicidad. Nuestro corazón está hecho para seguirlo y encontrar plenitud de vida. El Señor quiere que le escuchamos especialmente cuando tenemos dificultades muy serias. Es necesario aprender a dar la bienvenida a la vida. Tal como se presenta significa no ir de las cosas más difíciles de la vida, incluso de aquellas que me lastiman. Jesús quiere ofrecernos una sabiduría que nos permita entender que más allá del sufrimiento o más allá de los ataques que sufrimos está su apoyo y una vida que vale la pena porque es una vida vivida en el amor, en su amor. En el Evangelio de Marcos, en los versículos 31-38, tenemos esta dura reproche de Jesús a Pedro. Jesús dirigiéndose a Pedro lo reprendió en presencia de sus discípulos diciendo, Colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Nos preguntamos, ¿cómo se pasa de pensar según los hombres a pensar según Dios? ¿Cómo funciona este pasaje? ¿Cómo se pasa de ser mediocre a ser sublime? ¿Cómo se pasa a razonar como hijos de Dios? Aquí el Evangelio de este día presenta propio esta dinámica. Antes de todos vemos a un hombre que es Pedro, que ha entendido que Jesús es el Cristo. Estos datos, que son los datos correctos, él los utilizará incorrectamente. Para este se toma el insulto de parte de Jesús. De hecho, es bastante feo escuchar de parte de Jesús ser llamado Satanás. Jesús llama a Pedro Satanás. Es algo feo, amargo, amargo, inquietante. ¿Qué había dicho de tan mal Pedro? Jesús había anunciado que era un Mesías un tanto extraño. Cuando Pedro entiende que tiene el Mesías delante de él, a Cristo, el enviado de Dios, que es el cumplimiento de todas las profecías y que entiende que él lo había descubierto, entonces Pedro piensa que sabe deducir de este hecho un plan según su esquema mental. Pensaba de aprovechar de este descubrimiento. Cuando escucha que Jesús habla abiertamente de sufrimiento, del dolor y no escucha la palabra resurrección, esto no entra en la cabeza de Pedro. Solo entra el escándalo del dolor. El error de Pedro es razonar según los hombres. Y cuando llama a Jesús para decirle su plan, Jesús exactamente le da la espalda. Jesús se vuelve hacia los discípulos y les da la espalda a Pedro y le dice colócate detrás de mí. Le está diciendo no dictes tú el camino, sígueme tú a mí, no yo a ti. Esta es una palabra que Dios nos está diciendo ahora mismo a nosotros, a cada uno de nosotros. Es una palabra seria. No dictes el camino. Si quieres llegar a mí, debes seguirme. Si quieres venir, vivir según la vida real, la que va más allá de la muerte debe seguirme. Si la inteligencia humana no sigue a la providencia, como en este caso Pedro no sigue a la providencia y no sigue la realidad de la vida, sino que surge como un valor absoluto, echamos las bases de todas las tragedias que hemos presenciado en los últimos siglos. Echamos las bases de Auschwitz, donde se martirizaron muchísimos hebreos. Echamos las bases de los gulags rusos. Podemos sentar las bases de toda tortura humana cuando solo seguimos nuestros pensamientos, nuestros planes humanos, donde las ideas humanas importan más de lo que la vida ofrece. Donde las ideas se absolutizan y se sigue al hombre, en lugar de seguir a la providencia. Colócate detrás de mí, que es la llamada de Pedro y de todos los cristianos. Es una palabra que hoy debemos escuchar. Significa no imponer ritmos, sino dejarnos guiar por la providencia, confiando en la bondad de Dios y no en nosotros mismos. Esto es muy difícil cuando el sufrimiento llama la puerta de nuestra existencia. Jesús da el discurso que viene naturalmente. En el versículo 34 dice, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Aquí está el primer gran enemigo real que nos indica Jesús, nuestro ego, nuestro yo, el Dios de nuestra vida. Negarse a sí mismo significa negar de entender mejor de Dios y de los demás. Poder decir no a algo que se ha dicho anteriormente. Significa cambiar el esquema. A veces nuestros patrones mentales que han construido nuestro ego, nuestro yo, son peligrosos. Hay psicoterapeutas que dicen que el equilibrio mental depende de la capacidad de salir de su propio ego, de su propio yo, de sí mismos. Qué hermosa es la gente que es capaz de contradecirse, de volver sobre sus pasos. Esto es muy importante. No se puede salir de sí mismo y entrar en el amor sin negarse a sí mismo. Es imposible, amigos. Esta es la casa de la que siempre debemos salir. La absolutización de nosotros mismos. Debemos salir de nosotros mismos. ¿Y qué pasa después? Jesús dice, cargue con su cruz y que me siga aquí. Es muy importante que tomar la cruz se defina con un verbo griego que no indique su misión, como nosotros pensamos. En cambio, el verbo griego indica la condición de tomar activamente algo que se le ha asignado, algo que uno recibe de la vida. Los cristianos usamos la cruz. La valoramos. Es un acto activo de fe. Nosotros tomamos las molestias, tomamos las cosas que están involucradas en nuestras misiones, las que son difíciles y duras y las hacemos virtud. Las transformamos porque pasamos por estos dolores no a solas, sino con Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo. Sabemos, por la gracia de Dios, que Dios saca vida de la muerte y consuelo del dolor. Usamos la cruz, la valoramos. Sabemos que es un lugar de crecimiento. Conocemos el momento del abandonarse al Señor en las manos del Señor. Conocemos el momento de la fe. Conocemos el momento del amor. Quien nos amó siempre nos amó seriamente, mediante una cruz, mediante una ofrenda, un sacrificio a nuestro favor. Es Jesús que nos amó así. Es aquí donde se descubre el misterio del plan de Dios. Jesús dice al versículo 35, Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Siguiendo a Jesús, amigos queridos, tomamos la cruz, negamos nuestro ego, perdemos nuestra forma de vida, entramos en la belleza, entramos en lo sublime. Cuando hacemos esto, razonamos ya según el estilo de Dios, razonamos según Dios, como sus hijos. ¿Cómo podemos practicar lo que hemos dicho? Sugiero delante de la dificultad estos pasos. Para no subir las dificultades, sino transformarlas con el amor de Jesús. Antes de todo, primero, no quejarse con Dios, sino hablarle de nuestra confianza en su providencia. Un padre cuando oye el hijo que le pide ayuda, experimenta un gran consuelo. Y cuando le dice, confío, papá, que tú harás por mí lo que te pido. Seguramente este padre ayuda y hará de todo para ayudar al hijo. Imagínese si Dios no nos ayudará cuando vamos a mostrarle nuestra confianza, sin agitación, sin ansia, sin pánico. Es que a menudo no pedimos, háblale antes de todos a Dios, háblale con la alabanza y competiciones precisas. Segundo, ¿cómo practicar esta palabra? Saliendo de nuestros esquemas y encontrando los demás, saliendo de nuestro ego, que nos hace pensar que este dolor, este sufrimiento, esta prueba, es algo que nos aplastará. Salimos de nuestro ego, de nuestros pensamientos, encontrando los demás. Esto lo platicamos con nuestra fidelidad a la casa de oración. Tercero, vamos a ofrecer al Señor nuestros sufrimientos, enfocándonos en las necesidades de nuestros hermanos. Transformamos nuestros dolores en una ofrenda para nuestros hermanos. Esto es un acto que aleja de nuestro ego, de nuestro yo, es la intercesión. En conclusión, en virtud de esta experiencia de descentralización y aceptación de la providencia, de valorar las prioridades de la vida, podemos alcanzar una nueva vida. Y la vida nueva es la vida eterna, es la vida que nos hace felices y sabios. Así que si ahora tú eres aquí por la primera vez, y si esta palabra tú la quieres tomar en serio, puede hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, tú me enseñas a seguirte, porque en seguirte a ti, nosotros nos encaminamos en la senda del amor, que es la senda que nos hace felices. Señor, te pido hoy mismo, en esta casa de oración, de darme una firme voluntad de seguirte sin quejarme en el dolor y en la prueba, sino alabándote, mostrándote así confianza en tu providencia. Señor, te pido dame de salir de mis esquemas, encontrando a los demás, sobre todo cuando sufro. Dame fidelidad a esta casa de oración. Dame de querer de conocer más a mis hermanos, para formar una comunidad de amigos. Señor, entra en mi corazón hoy, para que aprenda a ofrecer a ti mis sufrimientos. Así que pueda enfocarme en las necesidades de nuestros hermanos. Haz de mis sufrimientos un acto de intercesión para los demás, así que pueda salir de mi ego y estar en el camino eterno, en el camino de la vida nueva. Gracias, Señor, porque tú escuchaste esta oración. Manifiéstate ahora mismo en esta nueva experiencia que estoy haciendo de ti. ¡Gracias!